¿Qué es el campo de Tulipanes? Con el turismo, con esto, que la verdad que es increíble, me parece que es una sinergia que se hace muy importante, atraer el turismo y mezclarlo con la moda me parece fundamental. Viene Teté, está Soledad Solaro, la verdad que un grupo divino que nos conocemos de hace años, que trabajamos juntos, Héctor Vidal Rivas que es el número uno armando Fashion Week, así que súper contento y un paisaje increíble. Yo la verdad que, pese a que soy casi chubutense, no conocía esto de los Tulipanes y divino, divino, divino.